¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué hace mi bebé? Capturó de nuevo a la banda de los ladrones que te robaron tus joyas, tus diamantes. ¡Ay, mi amor! Y lo voy a tener. Lo vas a tener así porque... hasta que lleguen los caps... ¡Oh! ¿La policía? ¡Oh! ¡No va! Dejaste ir al ratero. ¡Oh! ¡Lo dejaste libre de nuevo, Nova! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Oh! ¿Qué hacemos, Nova? ¿Qué hiciste, Nova? ¿Qué hiciste? ¿Ahora? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Ajá! ¿Estás arrepentida? ¿Por qué? Mira. Aquí voy, aquí voy. El papá no está. El papá ya se fue. ¡Oh! ¡Ahora qué hacemos! ¡Ya se fue el ratero! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Atrápalo, Nova! ¡Allí está! ¡Atrápalo! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Lo atrapaste! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Me lo das! ¡Muy bien! ¿Le vas a dar una zamaqueada? ¡Enséñale a respetar! ¡A que no se agarran las cosas ajenas! ¡Eso! ¡Enséñale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Me lo das a mí! ¡Muy bien! ¡Yo lo voy a tener que llevar a la policía a este ladrón! ¡Beso! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya, mi amor! ¡Ya me lo diste ya!